...fundado en que mi persona pueda libre y pacíficamente salir a la calle a partir del 5 de abril, no debería de ser de esta la manera. Argumentan quienes encabezan el municipio que se ejerce sobre ellas una violencia política de género. Esto es una violencia política y es una violencia a mis derechos electorales de votar y ser votada, a mis derechos humanos. Y no me gusta a mí, jamás van a ver en virivalencia a una persona frágil, que se intimida, que se victimiza. Ese no es mi papel, porque yo creo que hay atrás una suma de voluntades que fortalece este proyecto. Entonces yo quisiera pedir de la manera más honesta y de la manera más transparente, pues que juguemos a la buena, que sea el voto ciudadano libre, secreto, que haya una verdadera democracia participativa, esta fiesta democrática el 2 de junio y que se decida en las urnas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.